Estamos los que nos quedamos acá, estamos los que nos gusta la lectura y del otro lado seguramente mucha gente que también así les gusta la lectura y en este caso vamos a presentar el libro El Oso de Diego Recova. Esta es su última novela, ya es la tercera que tiene publicada y para eso recibimos a Diego justamente para que nos cuente y hablar un poquito de lo que es El Oso. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por favor. Diego, yo recién hablaba de las dificultades para comenzar de lo que es siempre, porque vos sos escritor, editor, periodista, entonces conoces como en su totalidad el negocio y bueno, lo que es lograr que una novela esté justamente publicada. Vos tuviste tu editorial durante casi 10 años, el propio cartonero, así que de eso sabés y muchísimo. Sí, es difícil publicar acá, el mercado es chico y todavía el lector sigue prefiriendo otro tipo de propuestas, a veces le cuesta hincarle el diente a lo nacional y bueno, salvo algunos hitos que cada tanto suceden, por lo general son, publicar un libro hoy en día en Uruguay es casi dar pérdida. Claro. Entonces es una cuestión bastante heroica, por eso yo... Sí, eso me parece que es importante subrayarlo. Increíble, me saco el sombrero ante los editores y editoras que todavía se siguen animando a publicar libros uruguayos, sabiendo que a lo sumo van a empatar y hacen lo que pueden, digamos, por eso es importante, yo trato de incentivar a que la gente se anime con el libro nacional, sea el autor que sea. Bien. Y si no le gusta, bueno, ¿cuántas veces te compraste un libro internacional y no te gustó? Sí, se trata de probar también para ir descubriendo esos nuevos universos también, porque cuando uno recibe un libro o lo compras, se trata de eso, ¿no? Es como te abre la cabeza, bueno, a ver esta puerta hacia dónde me lleva. Después vos elegís si seguís con ese autor o no. Claro, y entender además de que en ese libro uno lo ve así y lo que luce por lo general es el título del autor. Pero hay un montón de personas, muchos que de repente son vecinos, vecinas, que entre correctores, la gente de la imprenta, la gente que diseña, hay un montón de gente que está en ese libro. En este caso es de la editorial del club, que está arrancando también, así que está buenísimo también poder acompañar a estas editoriales que apoyan justamente a los autores nacionales. Bueno, contanos sobre El Oso, justamente. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando vaya y compre el libro? Bueno, mirá, a mí me pasó, no sé si le pasó al resto de la gente que está mirando, cuando empezó la pandemia y de alguna forma nos replegamos y nos encerramos, empezaron a venir recuerdos que yo pensé que había olvidado. En personas, situaciones, lugares. Y me dio como una especie de pánico, dije, mirá si me vuelvo a olvidar de esto. Si cuando volvamos a la normalidad me vuelvo a olvidar. Entonces me quedaron ahí girando. Qué interesante eso, como que tuviste un momento de frenate y ahí tu cabeza volvió para atrás en algunas cuestiones. Increíble, fue como que empecé a desempolvar. Y después escribiendo desempolvé más, como que me empezaron a venir más recuerdos. Y cuando los amigos del club me invitaron a hacer un libro, dije, bueno, voy a escribir sobre esto. Pero eran historias descolgadas, sobre tres momentos de mi vida, de la adolescencia, de la juventud y ya después de la adultez. Y le di muchas vueltas y después dije, no tiene nada de malo que queden descolgadas, porque de alguna forma el hilo soy yo. Claro, ahí ya está la unidad. Y aparte cada uno, después cada lector, me interesa hacer libros que los lectores sean como protagonistas también a la hora de rearmar en su cabeza. Claro, que de alguna manera te genere disparadores propios. Claro, que vos lo armes a tu modo. Yo de repente te doy los hilos y te estimulo a que vos después con tu cabeza lo armes a tu modo. Entonces de alguna forma son como historias que al parecer son descolgadas, pero no, porque muchas son parte de mi pasado. Y que muchos se pueden llegar a sentir identificados porque básicamente muchos podemos llegar a tener recorridos similares. Absolutamente. ¿Y qué te pasó a vos cuando empezaste a ir para atrás? Porque me imagino que eso tiene momentos de mucha luz y momentos oscuros también cuando uno va atrás en su pasado y a ver hacia dónde va y qué te remueve eso. Sin duda. A mí me pasó de que uno a veces tiene, la memoria a veces es como medio vaga y toma atajos. Y tendemos a, sobre determinados hechos históricos o momentos de nuestra historia, tendemos a tener opiniones fáciles. Entonces, a partir de tal año nos empezó a ir bien, a partir de tal año nos empezó a ir mal. Y después cuando uno empieza a recordar, se da cuenta que hay matices y que además la memoria colectiva hace de que lo que yo viví no es lo mismo que de repente hayas vivido vos. O lo que vivimos en Montevideo no es lo mismo que vivimos en otro lado. Entonces empezás, y eso está bueno porque empezás a hilar más fino. Y te das cuenta de que lo que uno aporta es un ladrillo más, un nudo más en un tejido que es como bastante diverso. Y eso está bueno. Empezás a dar cuenta de que en lugar de repetir cosas, es mejor revisarlas. Y ahí tuviste muchas charlas con quienes te rodeaban en esas diferentes etapas, me imagino. Sí, es algo que yo había empezado a hacer con el libro anterior, que es Sobredosis, que es sobre un disco de Caribe con K. Que me di cuenta de que yo tenía una forma de ver a Caribe con K y todo ese fenómeno, pero que cuando empezaba a hablar con los demás... Cada uno tenía su forma. Era bien distinta. Incluso en un hecho particular, bien puntual, teníamos como distintas formas de haberlo recordado y vivido. Aunque sean uruguayos, quizás de Montevideo, lo que fuese, también igualmente generan diferentes miradas. Totalmente. O incluso con mi familia, de recordar un hecho y que mi madre me diga, no, no fue así. Y mi hermano me diga, no, tampoco fue así. Pero yo me di cuenta de que lo que había que hacer era dejar de tener esa pretensión de la verdad única. Bueno, me pareció fantástico. Y generar un relato coral entre todos, digamos, porque la memoria de alguna forma es colectiva. Sí, y es verdad que algunas cuestiones se van readaptando también, o cada uno lo vio de diferentes maneras y eso construye el total. Claro, y eso no es malo. A veces nos hemos criado en la idea de que hay que buscar un relato único, una sola versión de los hechos, y en realidad no tiene nada de malo de que un solo hecho tenga miles de versiones. Absolutamente. En una de las reseñas habla de, justamente, las masculinidades y las nuevas masculinidades. ¿A qué te referís con eso y cómo lo trabajaste? Bueno, mirá, cuando estaba escribiendo el libro me plantee ese tema. Es un libro de hombres, porque básicamente mi círculo fue de mis amigos. Y después me di cuenta de que esa era mi forma de contribuir al debate, de contribuir al relato. Todos nosotros somos machistas, en menor o mayor medida, pero lo somos. Y la sociedad en sí, digamos. Y la sociedad en sí. Y lo que me interesaba era mostrar cómo, al menos en mi caso y en el de mis amigos, no es que vino un ángel y les dijo, son machistas, o que nacimos así. Todo un montón de decisiones y de cosas que vivimos, y de vicisitudes y de conjunturas sociales, económicas, y personales, familiares, no fueron configurando lo que somos. Entonces está bueno también, como de alguna forma, ver cómo esas decisiones nos han ido transformando en lo que somos, como también como para enriquecer el debate. Absolutamente. Y creo que me parece que estos debates siempre se enriquecen con el repaso propio también. Empezar a ver cómo, bueno, ok, ¿dónde estoy yo posicionado? Porque uno puede hablar de lo demás, pero es hacia adentro. Totalmente. Yo ahí no juzgo, ni a mis amigos, ni a mí, incluso en momentos en que hacemos cosas o decimos cosas que no están bien, o condenables. Y tampoco romantizo, ¿no? Cuando tampoco me enorgullezco de las cosas que hicimos. Lo que hay ahí es, bueno, estos fuimos. Y lo que somos también es parte de lo que fuimos. Entonces, bueno, después cada uno, de alguna forma, abrir el diálogo, ¿no? Y decir, bueno, revisar un poco lo que fuimos, que fue lo que de alguna forma nos trajo hasta este lugar. Bien. ¿Y quién sos hoy? ¿Se diferencia mucho de quién has sido? Todo el tiempo. Y a mí me... Tengo una compañera de liceo que cada vez que me la encuentro, incluso 20 años después, me dice muy orgullosa, yo sigo siendo la misma. Claro. Capaz que no está tan bueno eso. Y yo pienso, no está tan bueno, ¿no? A mí me gusta mucho que de repente, yo capaz que a veces soy demasiado camaleónico, pero de repente me pongo a revisar lo que fui, incluso antes de la pandemia, por ejemplo, y soy bien distinto. Pensaba cosas distintas. Y a mí me gusta eso, me interesa y me interesa dejarlo registrado. Absolutamente. Y bueno, yo creo que se trata de estar en construcción constante, ¿no? De eso se trata, me parece. A mí, y lograr ser, o aspirar a ser una mejor versión. Totalmente. Porque a veces hemos sido medio vagos en ese sentido. Somos en todo sentido, somos vagos. Desde quedarnos, bueno, me quedé acá. Y si podemos movernos a lugares que nos gusten más o que nos hagan mejor, ¿por qué no? Excelente. Muy bien, entonces, Diego, muchísimas gracias por estar acá en Basta de Cháchara. Recomendado, entonces, El Oso. Acá lo tienen para que ubiquen perfecto cuál es su tapa. Acérquense a las librerías y pidan El Oso de Diego Recova. Está buenísimo. Y hagan su propio repaso también, ¿no? Porque nos ayuda eso, seguramente. Perfecto. Muy bien.